Un pitcher muy controlado, tiene muy abierta la zona de strike, haciendo buenos lanzamientos el surdo Fabio Castro. ¡Lince! ¡Profundo! Por el jardín izquierdo la pelota se va, se va, se va y se fue con... ¡Profundo! ¡Profundo! Cuadrangular de John Lince, la manda hasta Hattiesburg, tremendo cuadrangular por el jardín izquierdo, es el líder de cuadrangulares de la Liga Mexicana de Béisbol, y aquí lo deja de manifiesto el norte, ya lo gana, una carrera a cero, Chanel y Guzmán. John Lince, que no se pudo llevar ese derby de cuadrangulares, sin embargo fue quien conectó más cuadrangulares cuatro, pero luego en la final no pudo dar un solo cuadrangular, pero ahora nos da muestra de ese gran poder que está demostrando John Lince en lo que va de la campaña, 16 cuadrangulares de los Diablos Rojos del México, este extranjero americano, y que se está adaptando bastante bien al parque Beto Ávila, y ahora pone adelante a la zona norte, increíble ver la calidad, el poder que tiene John Lince, no sé qué haya cambiado de la temporada anterior a este año por parte de John Lince, pero vemos a un jugador con mucho más poder del que se le había visto en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, con los piratas también le estuvo rompiendo, ¿eh? La verdad es que el pirata estuvo buen año, eso le valió que los Diablos Rojos del México lo regresaran, de hecho ya Luis Terrero ya no está con los Diablos Rojos.